Bienvenido a este tutorial sobre cómo emparejar el Comdex con un teléfono móvil por medio de una conexión Bluetooth estándar. En este tutorial se presentan los pasos generales de conexión a Bluetooth desde cualquier dispositivo móvil, además de los pasos básicos para iPhones y smartphones Android con las últimas actualizaciones de software. Con estos pasos estará conectado en cuestión de minutos. Al final de este tutorial se incluyen instrucciones para funciones avanzadas, cómo conectar un teléfono móvil del trabajo y un teléfono móvil privado al Comdex. Si necesita más ayuda, consulte las instrucciones en la guía de uso del teléfono. Empiece por asegurarse de que el Comdex y el teléfono móvil se encuentran a menos de un metro de distancia. Durante el proceso de conexión no cargue el Comdex. Después conecte el collar inductivo del Comdex. Si el collar está abierto, la conexión no se establecerá. El dispositivo parpadeará en rojo y azul. Asegúrese de que el teléfono tiene el Bluetooth activado. Si no está activado, siga estos pasos o consulte la guía de uso del teléfono. Si se conecta con un iPhone, pulse el botón Ajustes de la pantalla inicial y seleccione Bluetooth. Para teléfonos Android, pulse el botón Menú y seleccione Ajustes. Asegúrese de que el Bluetooth está activado, desplazando el botón hacia la derecha. El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth disponibles y, a continuación, mostrará una lista de dispositivos Bluetooth. En esta lista, seleccione el Comdex. A continuación, seleccione Emparejar y el Comdex se conectará. Si abre el collar inductivo, la conexión se perderá, pero los dos dispositivos permanecerán emparejados. Al conectar de nuevo el collar, el dispositivo y el teléfono volverán a conectarse. Función avanzada. Cómo conectar un teléfono móvil del trabajo y un teléfono móvil privado al Comdex. Si es la primera vez que conecta el Comdex a un teléfono con esta función avanzada, siga los pasos que le indicamos. Empiece por conectar el collar inductivo del Comdex. El dispositivo parpadeará en rojo y azul. En el móvil 1, seleccione Ajustes, Bluetooth, Buscar, Emparejar con dispositivo Comdex. En dispositivos iOS, pulse el símbolo I a la derecha de donde aparece el nombre Comdex en la lista. A continuación, seleccione Desconectar. En dispositivos Android, pulse el símbolo de la rueda de engranaje a la derecha del nombre del dispositivo Comdex. A continuación, seleccione Desconectar. El Comdex parpadeará de nuevo en rojo y azul. Ahora proceda con el móvil 2. Seleccione Ajustes, Bluetooth, Buscar, Emparejar con dispositivo Comdex. Vuelva al móvil 1 y pulse el nombre del dispositivo Comdex para conectarse de nuevo. Si necesita más información sobre funciones avanzadas, consulte vdex.com. Muchas gracias por seguir este tutorial.